¡Buenos días! Bueno, mira que cara Hoy nos hemos levantado súper tarde Me he quedado un poquillo dormida en la cama Y... Y ha ido mi peque... ¡Mamá! Y digo, ¡Ay, las 8 y 20! ¡Corre, corre, corre! Después se desayuna, desayunado Y me he ido así ¿Vale? No pasa nada Ahora mismo voy a desayunar Viendo vídeos en YouTube Así que... Bueno, ¿cuántas suscripturas tengo? Antes de nuevo Se lo voy a agradecer Muchas gracias Juan Por tu suscripción Si te apetece Comenta Mis vídeos Los premios Compártelos Y... Deditos Arriba Y... Vótalud Cada día Tengo los premios Glovers Gracias Gracias Juan Bueno, también quisiera Ya que estoy aquí viendo vídeos Viendo los comentarios Agradecer a todos mis suscriptores Pues vuestra... Fidelidad Gracias por comentar mis vídeos Especialmente gracias a Cris Mariposa Que siempre, siempre comenta Tiene un pequeño comentario Para cada uno de mis vídeos Y en esta ocasión también Gracias a Lajo2006 Por... Por comentar ¿Vale? Por estar ahí Todos mis suscriptores Gracias a todos por... Por apoyarme Porque esto realmente es para mí Un hobby Algo que me gusta Y... Y veo que tengo aquí unas cuantas de personas Que me siguen Y comentan Y eso pues me da fuerza Va a seguir haciendo vídeos Muchísimas gracias Lo que tengo aquí Formado Ya he terminado de... De hacer el vídeo ¿Vale? Hoy Si toda la posición he utilizado Para este nuevo vídeo Que lo jugaré Es un tocador Que lo utilizo para maquillarme Lo que tengo aquí Y esto será Toda la parte general Que he utilizado Para grabar el vídeo Si no me escucho, ¿verdad? Cámara 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 van a hacer unos rizos así en plan loquillo tampoco quiero que esté demasiado marcado para cambiar un poquito ya terminé el libro que estaba leyendo me ha encantado y ahora empecé con otro mira, lo que he colgado es de snatcher a ver si sale esto fue ayer aquí estoy arreglándome el pelo haciéndome esta ondita es que claro, si no puedo esto es snatcher a ver estoy loca, perdía con tantas redes sociales y con tantas plataformas no sé dónde acudir bueno, ya lo he terminado no es que esté muy bien del todo pero bueno, lo que hace es aburrimiento a ver, Dios, que me gires no me critiqué que no está muy bien un poquito de ángel no sé que me aguante más la verdad es que me anima cuando estoy así un poquillo aquí en silla me animo a arreglarme esto es lo que a mí no me gusta después de cada maquillaje la limpieza de los pinceles esto es algo que me aburre mucho me aburre mucho pero claro, si no lo hago ahora luego me lo voy a encontrar sucio como se me ha acabado como se me ha acabado lo que es el agua el agua digo yo el limpiador de brocha de MAC y todavía no he bajado a comprar nada pues estoy utilizando este agua bisel agua de maquillante que yo uso para mí para los pinceles y va muy bien y más baratita un héroe y algo un héroe, un héroe, un héroe me voy enfocando, me voy a enfocar el espejo me veis hola estoy limpiando la brochita bueno, pues dejo chao